La Universidad Isabel I pone a disposición de su alumnado el Servicio de Defensoría Universitaria. La defensora universitaria es la mediadora de los conflictos que pudieran surgir dentro de la universidad. Las incidencias han de intentar ser atajadas cuanto antes y con aquella persona o departamento con los que han surgido. La defensora universitaria actúa en los casos que no han podido ser subsanados en las instancias anteriores y que por lo tanto se encuentran en indefensión. Por todo ello, la defensora actúa con independencia y autonomía del resto de órganos de la universidad. Atiendo las incidencias que me llegan promoviendo una investigación que esclarezca los hechos hasta llegar a una solución. Si os encontráis en un caso así, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Gracias por ver el video.